Música Música Permiso para el tablado Para verlos bien de al lado Y aprender ese llevar la ira Cerveza realizada con productos 100% naturales Y de la mejor calidad Sin conservantes, colorantes ni aditivos Cuidando todos los detalles para lograr ser distintos Cerveza Abril Si tienes problemas de calvicie En look urbano Ya tenemos la solución Prótesis capilares o implantes capilares sin cirugía Tenemos el mejor producto del mercado Importado de Estados Unidos Pelo 100% virgen y humano Es un procedimiento no invasivo 100% natural e indetectable Te hacemos el corte de pelo que más te guste Y que siempre soñaste tener Este sistema te permite hacer una vida totalmente normal Desde ir a la playa A la piscina Al gimnasio En el día a día Ducharte Peinarte Dormir Recupera tu imagen Y mejora tu autoestima Imprenta y gráficos NEI Producción de cartelería Lona y vinilo Encuadernaciones Facturas Imanes y almanaques Contacto 092 173542 Es hoy Es hoy Es hoy Hoy canta Pedro Ferreira en el Hotel del Prado Arranca la fiesta, es hoy Baile de la raza junto a mis hermanos Vista se defienza mi negra que llegó el amor Las mejores caldas, las motas laseadas Bien vale la pena para la ocasión Alma candombera, corre por mis venas El Hotel del Prado, sus puertas abrió Hoy canta Pedro Ferreira y su cubanacán Al Hotel del Prado los negros van 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 Y realmente contento, contento porque tenemos expectativas de poder ganar, sabíamos de que era una categoría muy competitiva, bueno, se nos dio la oportunidad, el gusto de poder bicampeonar, o sea, por segundo año consecutivo, obtener el primer puesto. Y bueno, y ahora disfrutando, disfrutando lo que es lo más importante después de una ardua tarea de varios meses, pero ya está, ya se terminó todo y bueno, ahora al tratar de pasar bien, de estar con la familia, que a veces uno durante meses está un poco alejado, ¿no? Pero ahora ya está. ¿Qué ha significado este Carnaval 2018 para vos? Bueno, mirá, para mí fue algo muy especial, porque siempre más o menos mi tarea dentro de lo que es la comparto, lo que es Carnaval, era escribir, arreglar los coros, cantar como solista. Bueno, este año tuve la responsabilidad de tratar de personificar a un grande, un ícono de nuestra música, como fue Pedro Ferreira, para mí el candomero más importante que tuvo en nuestro país. Y bueno, realizar el papel de Pedro, personificar a ese monstruo, para mí fue un gran compromiso, algo que yo hice con mucho respeto y bueno, si después vos ves que la gente más o menos habla bien de lo que fue el personaje, habla bien de lo que fue la historia, la historia que se ha contado, va bien el tributo que se le dio eso a Pedro. Bueno, para mí fue muy importante, por eso te digo que este Carnaval fue muy especial, porque para mí fue el espejo que yo siempre me miré, Pedro Ferreira, y bueno, este año estar en la piel de Pedro era importantísimo. ¿Cómo surge la posibilidad no solo de elaborar la historia y de trabajar en este caso con el texto y armar el espectáculo, sino de que vos mismo lo interpretes? Normalmente ese llambocano buscaba quizás en otros actores que iban personificando la historia. Claro, claro, este año, bueno, lo que pasa es que, bueno, Leo Preciosi también, que es una de las partes importantes de lo que es la parte de libreto, de puesta en escena también, habita de año más o menos para fines de junio, el primer día de julio, me llama y dice, mira, Eduardo, este año está bueno, nosotros siempre estamos historiando alguna cosa u otra, como el año pasado fue lo de Matos Rodríguez, pero este año, bueno, pero vos sabés que está bueno, tenemos un staff como Cheche Santo, tenemos gente candombera, entonces estaba bueno tirarnos para el lado de hacer un tributo a Pedro Ferreira. Cuando me dijo, digo, sí, 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 no solamente por lo que sí, por lo que significó Pedro Ferreira, sino por lo que dejó el legado que ha dejado, y entonces, la verdad que fue un proceso de buscar información, lamentablemente fue una figura grande de nuestro candome, pero no ha tenido la difusión que realmente se merecía tener. Y bueno, ahí empezamos, yo lo conocía ya por el 75, pero tenía muy pocos datos de él, sí, o sea, mantengo una relación muy cercana con su hijo menor, con Pedrito, y bueno, recurrimos a Pedrito, recurrimos a gente que ha convivido con él, a músicos, por ejemplo, quedan dos músicos que son de su cubo Anacán, que era la orquesta que tenía, a gente de Fantasía Negra, a gente del barrio Palermo. Bueno, de esto nos fuimos nutriendo una cantidad de información, y bueno, ahí armando ropa y cabeza para que todo fuera lo más veraz posible. ¿Qué era lo que hacías hincapié a la hora de elaborar el personaje? Decís, esto no puede faltar para justamente interpretarlo de la mejor forma. Bueno, lo que nos faltaba, que nos faltara era que uno se traté de meterme en lo que pude en el personaje, con todo lo que me informaron, y de lo poco lo conocí, pero lo que nos podía faltar era esos mensajes, esos, este, Pedro, mirá, Pedro, por ejemplo, tenía una cosa de que siempre era una persona muy alegre, una persona que siempre tenía una elegancia para vestirse, pero también era muy de proteger a sus músicos. Lamentablemente, inclusive, pasaba que a veces, en algunos bailes, más en el interior, a veces no lo dejaban entrar, no solamente a él, sino porque Pedro, atrás de Pedro de la orquesta, iba una cantidad de gente que lo seguía todos los bailes, como decía Alfredo Ferreira. Pedro unió barrios, unió gente, amigos, porque de repente venían de la Teja, del buceo, de todos lados, se juntaba esa barra grande para seguir a la orquesta. Y a veces decían, por el color de la piel no lo dejaban entrar. Entonces, Pedro decía, muy bien, si no lo dejan entrar, tocamos en la calle. Había una cantidad de cosas importantes que había quedado en el legado de Pedro, y otra de las cosas, ese amor por su Cuba natal, por su Cuba natal, por la Cuba que nunca conoció. Él tenía esa afinidad con Cuba, tenía amigo Nicolás Guillén, él, de muchas de las canciones, muchos de los candombios, muchos de los temas que él compuso, tenía toda esa melancolía, todos esos zones cubanos. Y él, lamentablemente, nunca lo hizo conocer, pero tratando de buscar hincapié en las cosas importantes de que tuvo en su vida. Y bueno, en definitiva, se termina plasmando el espectáculo, todo lo que iban teniendo en mente. ¿Quedó algo afuera de todas esas investigaciones que decís, pucha, lástima que no pudo entrar porque hay un tiempo, hay algo que cumplir? Hay un tiempo, hay un tiempo, y había cosas que inclusive es este, porque Pedro, así como vemos, el veterano que convivió con él, la poca historia que teníamos de él, también, cuando estuvo muy en la cumbre, también, y lo seguía mucha gente, dentro de, cuando es su caso, en su enfermedad, después también fue quedando solo. Y nosotros tratamos de, no sé, no hacer la historia de Pedro Ferreira, un tributo a Pedro Ferreira. Y tratamos de buscarlo en un momento, sí, también, que no todos fueron color de rosa, también tuvo su momento de su tristeza, porque el momento fue prácticamente quedando solo, y aquella gente que lo seguía, ya no lo seguía en todos lados, ya eran pocos los amigos que iban quedando. Inclusive, a nivel de familia, familiarmente, había tenido su problema con uno de sus hijos, inclusive, ¿no? Que eso lo llevó a tener un poco de su enfermedad. Y lo que tratamos de que, bueno, buscar las partes buenas, y bueno, también, o sea, tocarlo, o sea, por una pincelada, es más o menos las otras cosas que vivió. Pero, de todas maneras, pensamos que logramos hacer un proceso de su vida, desde el comienzo hasta, más o menos, hasta su caso, pero buscando las cosas, principalmente dejando un buen recuerdo de lo que era ir como persona. Entre el tiempo que lleva la investigación y la preparación del espectáculo, ¿cuántos meses de trabajo? Mirá, dentro, mientras empezamos a recabar, empezamos a recabar información. Y después, los ensayos y todo, más o menos, han llevado cinco meses de trabajo. Cinco meses, o sea, una elaboración importante, pero a la hora también del ensayo, ir plasmando, ir armando las ideas, también, ¿cómo su estructura esa parte? ¿Cómo es? Bueno, mirá, a ver, por ejemplo, Leo va tirándome cosas, y yo le voy a tirar, mirá, Leo, me parece que esto tiene que venir por acá, porque él, por ejemplo, su fantasía negra del barrio Palermo, tiene muchas cosas. Por ejemplo, Leo me escribe un texto que me dice, por ejemplo, contarte alguna de las anécdotas, Leo Precioso, es un texto, donde habla, por ejemplo, dice el conventillo de Ancina, entonces yo le digo, no, no, Leo, esto vamos a sacarlo porque Ancina no era un conventillo, era una casa de inclinato, el conventillo era el barrio sur, medio mundo. Ah, tenés razón. Entonces, vamos elaborando, entonces vamos creando un puzzle de cosas, entonces, bueno, ya tenemos armado este texto, digo, mirá, Leo, dame, pensame esto, que esto lo utilizar como estribillo, parte fuerte, y vamos a meterle algo, música pegadiza, porque lo importante de todo esto, de que la gente después lo recuerda, que también el carnaval, y te acordás de aquella canción que hablaba de Pedro, y entonces eso es lo que importa, y que después va a quedar a la gente, ¿no? Y bueno, entonces, después de eso, el proceso llega de que trato de, bueno, armo el coro, llevo a un muchacho, tenemos esta canción, yo llevo la guitarra, voy probando las voces, armando el coro, veo más o menos quién puede estar en el estilo para cantar tal tema, después, bueno, se lo grabo, se lo mando a Juancito Steiner, que es el agregador musical, y bueno, ahí más o menos Juan, cuando más o menos tiene una idea, me lo trae, esto es lo que tengo, te gusta, si vamos arriba, se lo pasamos a los músicos, yo te doy una grabación para el coro, más o menos lo vayan escuchando, y ahí se va plasmando, después nos juntamos con Marcia Alonso, que es el coreógrafo, lógicamente con la anuencia de Carlitos Larraura, que es el señor Icelia, porque yo solo, ¿no? Lo que van coordinando con el micrófono. Claro, 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 solo que cortan el bacalao, como decimos. Pero, ahí nos sentimos, hacemos una mesa de trabajo, que siempre más o menos tirando ideas, y siempre, no es una cosa cerrada, tratamos de que fluyan ideas y todo, y tratamos de recatar lo mejor. Además, lo que tiene Eduardo, complicado, todas las categorías tienen sus complicaciones, pero la comparsa sí es la gente, la cantidad de trabajo, que trabaja juntamente arriba del escenario, el coro, el cuerpo de baile, los solistas. Es bastante grande, porque aparte, son muchos cuadros, son de repente, son siete u ocho cambios de vestuario, inclusive tenés que ver, por ejemplo, nosotros comenzábamos la historia, donde en uno de los bailes emblemáticos de esa época, de Pedro Ferreira, de su furor, como era el Hotel del Prado. Entonces, teníamos que plasmar la parte de vestuario, también, de llevarlo a la época, de que las mujeres se vistieran, más o menos, con el atuendo típico de ese momento. Y bueno, entonces, te lleva, te lleva tiempo, porque la modista tiene que, más o menos, son los modistos, mucha gente trabajando detrás, porque no solamente los que estamos ahí arriba, más o menos, tenían que estar plasmando todas las ideas que nosotros teníamos. El escenógrafo, los cambios, porque inclusive, delirábamos que un día se va a La Habana, llega a la Cuba soñada, y bueno, el escenógrafo tiene que buscar el clima para que esté La Habana. Y entonces, es un trabajo muy grande, de equipo, de maquillaje, o sea, yo hasta hace poco, estaba hasta de bigote, y me había excitado la barba, y ahora, me quedé hasta el bigote, pues me vienen a decir, hola Pedro, ¿cómo estás? Y bueno, ya vamos a... Y es lo que tiene también, el público se terminó, encariñando también con tu cocinaje, con la historia de Pedro. Claro, sí, sí, es cierto que sí, y yo quedé contento, porque pienso que, logramos, logramos lo que veníamos a buscar. La comparsa tiene que lograr eso también, que reivindicar, no solo las historias, quizás, de la época de cuando llega el nacimiento de Candombi, y como siempre se ha buscado, sino también los personajes puntuales, que nos dejan la comparsa. No, sin duda, sin duda que sí, yo mirá que yo que, yo tengo muchos años de carnaval, pero inclusive, pero vi que busqué, hubo un cambio, hubo un cambio en lo que es la categoría, inclusive a través de muchos puestistas, de gente de teatro que se ha acercado, que ya hemos trabajado bien, que a veces uno ha tenido discrepancia, en el sentido de que, digo, por favor, vamos a estar todo bien, pero no me quiten la raíz, o sea, el candombi no me, o sea, el candombi, déjenmelo, o sea, de la época de Trochón, de Lucita Trochón, trabaja muchos años, o sea, el mismo con Leo Preciosi, he trabajado con una cantidad de gente, ¿no?, que este, que nos ha inyectado con la cantidad de cosas, ideas nuevas, que se ha llevado, porque ya se terminó, el negrito de las cadenas, y el negrito venían los barcos negreros, y todo ese tipo de cosas, y que, con mucha razón, a veces, mucha gente decía, llegaron los negros, los huevos, vamos a comer un chorizo, ahora las historias de Atrapa, no por ende, fuimos una de las, fue la categoría que más menciones ha tenido, ¿no?, y ya más o menos, ya la gente se interesa mucho más, por lo que es la categoría, ¿no?, y eso es importante. Quiero hacer después, en un ratito, el análisis profundo también contigo, de la categoría de la evolución del candombi, pero sin alejarme mucho, de lo que era el espectáculo, Carlos, la Rauro, me acuerdo, los festejos, y también los días de los premios, nos comentaba de que, en algún momento también, vivieron la turbulencia, a ver si, si la comparsa se terminaba confirmándose, en la calle, que tuvieron algún inconveniente, a la hora de pensar, y preparar el espectáculo, ustedes también lo sintieron así, o quizás eso pasaba más, por el lado de, de las cabezas de los espectáculos, de que salía de la mejor forma, y que capaz no se podía. No, no, o sea, tú decís por lo que salía en la calle, por lo de la calle, eso, no, eso, mira que, o sea, si nosotros sentimos un rumor, pero estamos, en realidad, los técnicos estábamos más, abocados a lo que era, la realización para el escenario, ¿no? O sea, lo de la calle, a veces, se daba, o sea, claro, imaginate que, por ejemplo, el componente, hay un componente, que necesita ser tablado, y que necesita salir, y a veces, claro, no es, como sabemos que las bebés, son las burgas y parodistas, y que a veces, tanto las revistas, como las dos, a veces quedan medio relegados, pero, el asunto era tratar de hacer un espectáculo bueno, que no solamente sirviera para el teatro de verano, sino poder plasmarlo en los escenarios barriales, también de la misma manera, ¿no? ¿Y se logró? Sí, se logró, se logró, se trabajó muy bien, mejor que los años anteriores, y hubo escenarios, inclusive, de que se fueron hasta tres veces, quiere decir, de que hubo una buena aceptación, ¿no? de eso. Incluso se dio que en el primero de mayo, también hubo una especie de festival de comparsas, también. Eso fue bueno, porque ya, este, yo recuerdo, hace muchos años que se hacía, después se había dejado a estar, y ahora, como hay una cantidad de lugares, de que ya, o sea, de que le están dando la importancia, o sea, le están dando el nivel, o sea, el sitial que tenía que tener la categoría, ¿no? porque también, y bueno, el primero de mayo, fue un festival de comparsas, como lo hacen en la Teja, en el Tejano, en varios lugares, o sea, están haciendo un festival de comparsas, y que va gente, o sea, que no es hacerlo por decir, que debemos quedar bien con la categoría, sino de que, tienes la atracción, ¿no? Las comparsas, y que, igual, hay público también para las comparsas. ¿Cuántos tablados, más o menos tuvieron? Mirá, o sea, para hacer una comparsa, ya hemos llegado a los 47, 48 escenarios, ¿no? O sea, bien por la época. Sí, sí, claro. O sea, yo estoy hablando, yo tengo 55 años de carnaval, y yo recuerdo que estaríamos, ¿cuándo tablados tenemos hoy? ¿6? ¿6 tablados nomás? Si el día que se veía un convenio, era 6 tablados, pasábamos los 100, pero, claro, había, ya vas acá, por ejemplo, esta zona, estaba haciendo tablados acá, y había muchos escenarios, barriales, en muchos lados. Ahora, estamos hablando de 20 tablados municipales, y después, 4 o 5 comerciales, así que estamos hablando de 25, 26 tablados escenarios, y más o menos hacer el doble de actuaciones, la verdad que es bastante importante para nosotros. ¿Y para la comparsa también pasa de que llevar el espectáculo que se ve en el Teatro de Verano, el tablado es muy complicado? Es imposible, es imposible, es imposible, porque vos estás hablando, por ejemplo, solamente de lo que sube en el Teatro de Verano son 60 personas, y si vos, ves, es imposible, primero por los costos, y que un tablado, un escenario no te paga lo que realmente tenés que, y si vos llevás a las 60 personas, ya tenés que tener más locomoción, más gastos, y el componente no se va a llevar un buen dinero, va a buen dinero, porque realmente muchos salen por el amor al carnaval. Y es lo que también pasa mucho en este tipo de espectáculos, en la comparsa también, que se forma el tema de concursar, pero también están en los desfiles, en las llamadas, obviamente, principalmente para la representación que tienen en Día del Cantombe también. Sí, sin duda, eso es algo importante, o sea, está el Teatro de Verano, pero para muchos comparseros, está la llamada, que es algo que... Sí, es un jugar en el Estadio Centenario, sí, estar ahí. A ustedes, a la hora de preparar obviamente el espectáculo del Teatro de Verano, y toda la emoción que tiene, quizás vos en este caso sos un cantor, pero disfrutás también de la preparación, de cómo vele preparándose la comparsa para la llamada, ¿crees que es más importante que hasta el propio concurso? Para muchos sí, para muchos están morileros, para muchos bailaneros, es mucho más importante, y lo hacen, aunque ya se tornó como todo, más como una competencia, no deja de ser una competencia, pero es algo que se vive de otra manera, es algo que vos vas a disfrutarlo, porque vas a tocar el... Se van a juntar todas unas cuerdas de tambores, y vos estás durante todo el año preparando eso, quizás más tiempo que inclusive lo que es una llamada, que es lo que es el concurso, pero realmente yo lo siento muy... Me gusta, me gusta mucho, o sea, yo soy de Teatro de Verano, pero yo sé que cómo se vive, o sea, como uno que está dentro de la cocina, o que está en una comparsa, cómo vibra el tamborinerio, las bailarinas y todo, lo que más quieren es una llamada, ¿no? Se dio en el espectáculo de Jamboqueña, justamente la historia de Pedro Ferrer, algo que recién comentabas, de Pedro a la hora de presentar distintos espectáculos, que a veces no se le permitía tocar por su color de piel, por ser justamente de raza negra. ¿Crees que hasta el momento sigue aconteciendo lo que le tocó vivir a Pedro, o ya por suerte ha disminuido esa situación? Yo qué sé, yo soy de lo que considero todavía, de que hay un racismo solapado, pero que todavía existe, ¿no? De que todavía a veces que rendir dos veces una misma materia, en el sentido de que por el simple color de la piel, pero pienso de que también es algo mutuo, porque a veces, también a veces el negro, a veces tiene ese poco de mirar al costado, a ver quiénes son, quién viene, y eso de repente de prestar su tambor, o sea, prestar su tambor, o sea, de que están tomando su legado a veces, ¿no? Porque ahora dicen, ay, ¿por qué los blancos quieren tocar el tambor? Bueno, porque a veces no hay negros que quieran tocar el tambor, pero aparte, el candombe es, y también que tiene una identidad, pero nos pertenece a todos, ¿me entendés? Y yo qué sé, pienso de que en cierta forma, por ejemplo, hay discriminación, a nivel de que, por ejemplo, no ves, a no ser el carnaval y todo, no ves a veces muchos espectáculos, candombe, porque siempre lo tienen como que, va, tanto, fulano, tal artista, tal artista, y una cuerda de tambores, a veces no te dan el lugar, que a veces vos mereces, quizás después se llenan la boca por ahí, sí, porque nosotros tenemos una música, que es el candombe, y a veces te valorizan más afuera, que dentro de tu país. Sea que en Uruguay, se ha declarado el candombe patrimonio, nacional, de la cultura, pero queda quizás en el papel, y después hablará la cosa, ¿no? Queda en el papel, si te lo digo, porque es, con mucho entusiasmo, cuando sabíamos de que el 3 de diciembre iba a ser el día del candombe, cuando se declaró el candombe y al tango, patrimonio inmaterial de la humanidad, y bueno, se han hecho muchos actos, donde siempre hay una carta que dice, el señor presidente de turno, por razones de agenda, no podía concurrir, y bueno, yo por ejemplo, sé que en otras comunidades, o sea, con otras razas y otros lados, los señores que están en el poder, los representantes del gobierno, han estado, y siempre con el candombe, estimen un debe, nunca, siempre tienen algún problema, siempre, estamos esperando de que nos acompañen. ¿Ahí falta unión entre quizás ustedes mismos, o es que directamente no? yo te digo, a veces, te cuento una cochiquita, por ejemplo, tengo la suerte a veces de salir, y muchas veces por el sacrificio personal, o que de otros lados, yo recuerdo, por ejemplo, uno de mis viajes, fue al festival de jazz de Montreux, que nunca había oído candombe, y uno de los festivales más grandes de Europa, y bueno, acá, o sea, yo pude, fueron muy pocos los apoyos que teníamos, a nivel de, 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 de cultura, bueno, vamos a hacer, vamos a auspiciarlo, pero, yo sé que por ejemplo, en otras categorías, como Murga, por ejemplo, han salido, y ¿cuántos pasajes necesitas? Y dame 15, 16, y acá de repente, a veces para conseguir dos pasajes, para salir a ser candombe, que tampoco a veces no hay, se dice, se viaja a Talmurga al exterior, y quizás tampoco nos dice, si va a una, un barzo van ustedes mismos, a trasladar la cultura a otros países. entonces, este, por eso te digo, son cosas que todavía no sé, no estamos por entender por qué pasa, entonces, me decís, ¿cómo es? Nosotros, decimos por ahí que tenemos algo, algo cultural, algo nuestro, que es el candombe, y realmente, cuando el momento de apoyarlo, no, al momento de apoyarlo, tenemos, desgraciadamente, no tenemos eso que, quizás, en otros géneros musicales, sí lo tiene. ¿En algún momento te dijeron, no, no toques, o no puedes tocar en tal lugar? No, no, no sé, yo tengo muchos años en esto, y en lo personal, no lo he vivido, pero sí que sé de gente, de gente amiga, que de repente ha pasado, ese tipo de cosas, ¿no? Como que, vení, esperámoslo, porque no hay lugar para vos, y yo qué sé, y, y yo sé que de repente, venían otros artistas, y no han tenido problemas de hacerlo, ¿no? Hacemos una pausa, y ya hablamos de la definición, de la categoría, y del concurso en sí. Cómo no. Disfrutá con amigos, empezá o terminá las noches de carnaval, en el encuentro de los carnavaleros, pizzería del encuentro, pizzas, pisetas con gustos, lemon shun, y la carta más variada de comidas, atendido por sus propios dueños, abrimos de 18 a 0 horas, comercio 2348, esquina Moreno. El concurso tiene sus cosas, sus definiciones, sus rubros, ¿cómo estás viendo en sí la categoría? Porque hay muchos estilos, y claramente quedan visibles a la hora de lo que se muestra en los escenarios, en el teatro de verano, ¿vos cómo lo ves en sí la categoría este año? Mirá, yo la categoría, o sea, yo lo que te puedo decir, que es, reglamentariamente, es la categoría que tiene que ser, todo, o sea, la música tiene que ser todo inédito, yo, hemos tenido libertades, entre comillas, porque en otras, por ejemplo, tenemos un cierto límite de músicos, pero se ha evolucionado, se ha evolucionado, se ha evolucionado, en el sentido de que, la libertad, de que no solamente era, era, o sea, la visión global, solamente un espectáculo, era solamente de, de hablar de tus orígenes, y todo, ahora que vos, o sea, te podés, este, playar otro tipo de, de, de ideas, ¿no? Yo, yo estoy conforme, con lo que es, más o menos, se ha evolucionado, a nivel de, o sea, la libertad que se nos da ahora, de poder, o sea, realizar otro tipo de espectáculo, no, no tengo reparos, a no ser de que, que a veces, este, no nos tenemos más tiempo, porque a veces, ves, por ejemplo, eso es una cosa, que en muchas categorías, por ejemplo, tiene más tiempo para actuar, y al lugolo, cada vez, se le está quitando más tiempo, ¿no? Quizá, barbo, por lo tanto, por decir, mejor, porque vos, te estás ahorrando una cantidad de dinero, porque tenés menos tiempo, tenés menos cuadros, menos ese tipo de cosas, pero a veces, te limitan, de repente, a vos, te puedes desarrollar toda una idea, con el tiempo que se hace. Por ejemplo, este espectáculo de Pedro Ferreira, ¿cuánto tiempo más creías que tendría que ganar? Yo pienso que, como era antes, de repente, 10 minutos más, con el tiempo de espectáculo, se podría haber redondeado mejor la propuesta. Y a ustedes, a las comparsas, es una de los, es la única categoría que en sí, se le exige el 100% de musicalidad inédita, en este caso. claro. Es una complicación, ¿crees que también se tendría que dar un poco de libertad, de utilizar música también reconocida? No, no, yo pienso que no, o sea, a mí, a mí, yo que escribo todo el avión, me gusta, me gusta ese desafío. Yo pienso que, claro, a veces, si vos no lo sabes hacer, no, 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 no queda, no tienen el mismo gancho que de repente, si buscan música persistente, como hacen en otra categoría, que, que, que adaptan una música, de que está todos los días, todos los días, entonces, a la gente a veces les llega más lo que estás haciendo. Pero yo pienso que si vos trabajás bien, o sea, buscas entrarle con una buena melodía, es, es importantísimo, está bueno porque es una creación nuestra, es algo que, que, que viene de acá, que sale de nosotros, de los propios autores, ¿no? Que, me parece, tendría que, si, al ser así, tendría que ser, este, en todas las categorías, o si no, usar, este, música de artistas nacionales, no que ese dinero salga del país. Además, es, es un gasto, además, que se genera, y quizás también, a la hora de la comparsa, se genera de que los artistas nacionales, en sí, no transcienden de la misma forma que los demás, y eso podría ser un respaldo también para ellos. No, sin duda, sin duda, porque, nosotros tenemos que tomar, este, de repente, temas que quizás, este, por la difusión que ya se le está dando, en radio, y todo ese tipo de cosas, tomar, ¿por qué tomar eso de que ya está acá, y con artistas que, que ni saben, quizás, de que le están usando su música, ¿no? Es lo que, es lo que a veces acontece. Sentí que en la, en la categoría, en la comparsa, falta renovación, quizás porque, en el concurso, por lo menos a la hora de, de los que terminan definiendo, siempre, prácticamente son los mismos, estrenar, son mujeres, son la banda. No renovación, sino que, preocuparse un poco más, la, la categoría, se ha profesionalizado tanto, que a veces, este, las exigencias son mayores, años a años, y, por ejemplo, si, yo, a veces yo digo, pa, no que me moleste, porque, a ver, yo digo, han salido muchas comparsas nuevas, que han tenido la intención, de poder arrimarse, o llegar a una reguilla, y a veces no lo han logrado, porque a veces, este, a mí, me parece, con el mayor de los respetos, tengo por esa gente, que a veces, no, 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 no alcanza simplemente con el, el querer hacer algo, yo sé que hoy, por ejemplo, el sponsor, el dinero, hay una cantidad de cosas que, que, que las comparsas, las cuatro comparsas que están arriba, de repente, están haciendo esa diferencia, ¿me entendés? O sea que, para sacar una comparsa nueva, o una comparsa con, no basta, mirá, nosotros, hace unos años atrás, el año 2006, 2007, con un grupo de amigos, sacamos una comparsa, que si fuera por, si fuera por nombres, era el primer premio, de punta a punta, Gonzalito, Morchola, este, Cheche Santo, Malumba, un plantelazo, Estrellas Negras, pero no, no entramos en la niña de la iglesia, porque no solamente podés soñar con lo que vos tenés, pero si te falta algo, tenés que buscar el envoltorio, no es solo a veces los solistas, el texto, sino tratar de los otros rubros, el nivel también de lo que se puede decir, entre comillas, el color de la comparsa, ahí está, entonces, eso cuesta, no es, o sea, y yo pienso de que, las comparsas que están arriba, dentro de un piso, dentro de un techo, que más o menos, con eso se solvente, y que más o menos, los obliga cada año, a tratar de renovarse más, y o sea, yo pienso de que tiene que una vez, venir algo, o sea, de que si, bueno, que rompa los ojos, y que pueda, o sea, poder competir, pero está bueno, de que, no que ya de entrada diga, no, pero que yo, hay cuatro que son inamovibles, o sea, yo creo, a mí me gustaría, que otras comparsas, también, que tuvieran esa oportunidad, de estar en una liguilla, y pelearla, ¿no? Lace bien también a la competencia, saber de que, quizás, presentaste un espectáculo, y no estás tranquilo, entre comillas, de que con cumplir, estás entre las cuatro. No, 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 pero también está eso, de que no solamente decir, voy a sacar una comparsa, por el presentismo, ¿no? O sea, el hecho de estar compitiendo, a veces, ya, ya, tenés un plus de dinero, pero si, si vos venís con esas aspiraciones, no salgas, vos tenés que salir, o sea, tratar de buscar la forma de salir, a competir, a tratar de estar ahí, no por el simple hecho, de, de cobrar un dinero, ¿no? Eduardo, ¿cómo tomás las menciones, que te tocó, de forma individual, pero también, la cantidad, champoqueño fue el más ganador, en esa mención. sí, la verdad que sacamos, este, once, ganamos en once, en once de los cantos que estábamos, y tal, que sé, o sea, de que, pienso de que, que, justa, justa, porque, el nivel era bueno, y fue, fue bastante peleado, el nivel era bueno, y bueno, por si, si me estás a pensar, de que se ganó, por 44 puntos de ventaja, o sea, no había coherencia, entonces, con el jurado, si no hubiéramos ganado, la cantabilidad de menciones, sino, dónde estaban esos puntos, el puntaje, ¿no? Y a veces pasa, que no se terminan reflejando, las menciones. Claro, 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 o sea, creo que es por eso también, pero está, yo qué sé, yo me siento contento, porque, este, por la distinción que he tenido, pero me puse más alegre, por, por gente de la comparsa, que nunca había tenido la oportunidad, de levantar un trofeo, como Carlito, como, como uno de los gramilleros, y, ¿me entendés? Entonces, esas cosas son lindas, y que uno las disfruta más, que es lo que le toca a uno, ¿no? Uno lo reconoce, arriba del escenario, como tu socio a Cheche Santos, o el hermano, el hermano, el hermano de la vida, como yo decía. Cheche, y qué me decide, de la emoción que te habrá originado, que haya recibido esa figura de oro? Mirá, yo que siempre, Cheche, apenas supe, lo que, lo que es, él, es, el oro, y yo dije, bueno, Cheche, uno recoge lo que siembra, está ahí tanto tiempo sembrando, tirando, porque él es una, el ADN, el ADN de él es candombe, es una persona que, 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 que se levanta y se, candombeando, se ve lo candombeando, y esa simpatía, esa, esa manera de frasear con el tambor, y lo lleva a que tenga todos estos logros, ¿no? Y bueno, no solamente, vamos a, vamos a decir, porque Cheche, unos meses antes, lo declaramos, fue, es ciudadano ilustre, la ciudad de Montevideo. Bueno, hace unos días, escribieron un libro, sacaron un libro, que me, me emocionó mucho, este, y soy cómplice de él, porque le hice un poco el prólogo, ¿no? Pero, lo que fue Cheche como figura de oro, es algo que, recontra merecido, es algo de que, no solamente por ser de la categoría de Lugolo, sino por, por ser quien, a quien se lo dieron, a una persona que se merecía eso, y que lindo que, que los homenajes te lo puedan hacer, cuando estoy aquí, ¿no? ¿Te habías comentado en los previos de carnaval, la posibilidad de síngaros, o no te lo habías llegado a comentar? Porque, no, ¿te habías llamado Pinocho y se había estado? No, me podías hablar de la posibilidad. sabía, Carlitos, Carlitos Larraula, en un ensayo me dice, ¿vos sabés que Cheche, no, a Cheche le dice, a mí, a Cheche este, vos sabés que habló conmigo, y después iba a hablar con Cheche, porque quería que fuera a ser de encina, y voy a hablar con Cheche, pero no sé, lo creo, y Cheche es escandomero, ¿cómo te digo? Digo, y Carlitos, no lo sacás de la categoría, no lo sacás de la categoría, y él, le agradeció, dijo, perdóname Pinocho, pero yo soy escandomero, y fue muy sincero, y Pinocho lo dice hasta el día de hoy, yo hablé con él, pero él me dijo que lo de él es otra cosa, y yo lo vio bien, porque a veces es peligroso cambiar, yo, es peligroso, los cambios, no, yo este, no todo el mundo está hecho para estar en todas las categorías, yo a veces yo digo, ¿cómo son esos que dicen? Ay, tú eres parodista, humorista y todo, y mami, me falta, y a veces no, y vos no te ves afuera de la comparsa tampoco, no, 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 pero aparte otra cosa, yo respeto mucho, yo que no sé, no voy a decir con esto de que es una falta de respeto lo que hacen varias categorías, pero a veces hay que saber dónde está, por ejemplo, y dice, ah, me falta cantar candombe, porque candombe, o sea, candombe puede cantar cualquiera, candombeos son pocos, porque puede venir Pavarotti, quiere cantar en mi categoría, puede cantar conmigo, porque yo le voy a decir que no, porque sea Pavarotti no va a cantar, porque no tiene el ADN candombero, quizás ha dado que varios han intentado, y quizás no, no lo has dado, claro, pero no por decir, o sea, ah, para hoy de mañana, si salen todas las categorías, pero a veces yo que sé, hay que saber, digo, si uno se pone un dominó, ¿sabes por qué se pone un dominó? si uno se pone a cantar en un candombe, tiene que saber por qué va a cantar en un candombe, claro, entonces llevan la sangre, claro, y hay que saberlo hacer, hay que conversar con el tambor, porque el tambor te escucha, y el tambor, vos le hablás y él te contesta, Eduardo, vamos a hacer una nueva pausa, y yo te voy a terminar entregando un premio, por una de, por ser una de las figuras que hemos elegido en Mundo Carnaval, elegimos cinco, la primera fue Mariana Caguar, la segunda de este caso va a ser Eduardo Daluz, así que te vamos a entregar un premio, en este caso por Mundo Carnaval, vamos a una pausa, y cerramos con un nuevo capítulo, con los ganadores de nuestro Carnaval. Diego Ventas, moda y estilo, vendemos calzado al por mayor y menor, envíos a todo el país y sin costo, calzados Nike, Adidas, New Balance y Lacoste, todos los taches, para grandes y niños, además podes vender junto a nosotros, y tener tu propio negocio, contacto 099-332-756, o buscanos en Facebook, como Diego Ventas, moda y estilo. Cerramos un nuevo capítulo de Mundo Carnaval, con Eduardo Daluz, y te vamos a hacer entrega de Cerveza Abril, con Cerveza Abril, durante todo Carnaval, hemos dirigido distintas figuras, y la primera en la categoría de Sociedad de Negros y Lúgolos, es para vos Eduardo, así que te hacemos entrega de Cerveza Abril, Cerveza Artesanal. Abril, bueno, no sé si va a llegar a Abril, sí, pero del año que viene, vamos a, no, no, esto es un lindo recuerdo, muchísimas gracias, la verdad que, no sé, no sé cómo decirte, pero, va a estar dentro de mi galería, en casa, y va a ser algo, bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes por, por darme la oportunidad, de llegar a toda la audiencia, a llegar a la audiencia de ustedes, y poder, bueno, y por todo lo que, recordar todo lo que fue este Carnaval, tan lindo, con ustedes, y bueno, y esperar, y desearles mucha, pero mucha suerte, en este emprendimiento, y, y vernos, y vernos pronto, en Carnaval, ya, dentro de unos meses, ya empieza, ya estamos ahí, ya estamos ahí, para despedirte Eduardo, una anécdota, de lo que te haya quedado, este proceso, de elaboración, de Pedro Ferreira, y el homenaje, al tributo espectáculo, de Jamboccaña, una anécdota, vos, para ver los cantos, ya, ya, eh, Pedrito, su hijo, es una persona, muy adorable, a veces, se le va un poco, la moto, como yo digo, Pedro, entonces me iba, iba acá, iba a ver los ensayos, y digo, Pedro, espera un poquitito, porque, no, porque mi papá, entonces, muy bien, necesitamos un ensayo, o sea, una de las partes, que hacíamos, en el tributo a Pedro, es cuando él se iba a Buenos Aires, y entonces, este, bueno, en un momento, yo subía, como una especie, una chata, que iba a ser el vapor, de la carrera, en ese momento, y me iba con la guitarra, entonces, así hicimos toda esa parte, cuando está con las tías, paramos un ensayo, y se me acerca, y me dice, hay un error ahí, ¿por qué? ¿qué pasó, Pedro? No, todo bien, dice, pero mi padre, estaba tan pelado, cuando se fue para Buenos Aires, se fue a hacer la guitarra, después la mandó a buscar, pero no importa, Pedro, no importa, eso no importa, es algo de dejarlo pasar, así, ¿por qué tiene que ser? Muy bien, es exquisito, todo lo que se veía, bueno, muchísimas gracias, por favor, gracias a ustedes, además, sé que tu hijo, después capaz lo va a ver en Suiza, me dijiste, sí, 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 va a estar allá en Suiza, y van a ver todos los compatriotas que están por allá, bueno, personalmente, además, tengo una muy buena relación con Urreta Vizcaya, con yo y Natal, desde el otro trabajo, en este caso, cuando estaba en la cobertura de penal, también una excelente relación, y me contabas sobre, sobre siempre tu trabajo, que siempre está en el momento también. sí, sí, bueno, Johnny que cumplió el año el otro día, le mandé saludos, y bueno, ahora se va a la familia para saludarlo, hay que estar con él allá, ya por suerte se recuperó de su lesión, ayer estuvo jugando un poco allá con Monterrey, así que vamos a esperar, a ver la lista final, a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. ¡Hoy de nuevo carnaval! ¡Hoy de nuevo carnaval!